¿Tienes mascotas? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Le has preguntado a qué le ladran en las noches oscuras? ¿Qué es lo que ven con tanto interés? Pues en esta leyenda de mi amado México nos relatan las consecuencias de la curiosidad humana. ¡Disfrútenla! No hace mucho vivía por aquí cerca una viuda de esas que no se espantan con facilidad. A mí nada me da miedo. Vivía sola porque sus hijos ya se habían casado. Eso a ella no la tenía sin cuidado porque trabajaba en su milpa y dos grandes perros la cuidaban. Mis perros siempre me acompañan. Nunca estoy sola. La mujer se acostaba muy temprano. ¡Uy! ¡Las ocho! ¡Ya me iré a dormir! Una noche los perros se empezaron a ladrar sin parar. Ella, llena de curiosidad, se asomó a ver si alguien se acercaba a su casa. Por más que fijaba los ojos en la oscuridad, no distinguió nada. Así que volvió a meterse a su casa y no le dio importancia al asunto. Me dormiré. No veo nada más. Pero los animales siguieron ladrando con gran fuerza. No nada más esa noche, sino todas las noches por más de un mes. Una de esas noches, ya cansada de los ladridos, la mujer exclamó. ¿Como la van a ver esos condenados perros? Quisiera ver lo que ellos pueden ver. Vemos señora, cosas que a usted no se le está permitido ver Yo quisiera ver lo que ustedes pueden ver, ¿ustedes pueden ayudarme? Para ver de noche necesitamos de todo tu valor Te podremos ayudar, pero cuando veas lo que nosotros vemos, te vas a asustar y quedarás horrorizada No me voy a espantar, ustedes me conocen, yo no soy miedosa, dígame qué debo de hacer Tú lo pediste mujer, mañana cuando despiertes nos quitas nuestras lagañas y te las pones en los ojos Durante siete días harás lo mismo y a la séptima noche sales a ver lo que nosotros vemos La mujer hizo todo lo que él le había indicado A la séptima noche, en cuanto escuchó los ladridos, salió de su casa Y nunca se imaginó, jamás, ni en sus más feos sueños Lo que le esperaba al dirigir la vista hacia donde ladraban los perros Vio a la muerte y a muchas calacas que bailaban al son de la música Vio a una mujer vestida de negro Que lanzaba gritos horribles Vio a varios esqueletos Vio muchísimas cosas horribles Luego de mucho rato, la señora llena de miedo se fue a acostar A la mañana siguiente, todo estaba triste La señora no se había levantado Y los perros ladraban como si se quejaran de algo Días más tarde, un vecino extrañado de no verla trabajar fue visitar a la señora Encontró la puerta entreabierta y se metió Y lo que encontró lo dejaría marcado de por vida Una escena cruel y desgarradora Adentro la señora estaba muerta Con una expresión llena de terror Así que mejor amiguitos No intentemos saber cosas que no entendemos Dejemos las cosas que sigan a su ritmo Sobre todo en este día de muertos ¡Gracias! ¡Gracias!